Como todos los años, estamos otra vez con todo el público para el año escolar, para comenzar. La verdad que muy contentos y siempre recibiendo a todo el público. Karina, con respecto al año pasado, ¿hubo un incremento de cuánto, más o menos, en los útiles escolares, en lo que es la canasta escolar? Más o menos fue gradual durante todo el año, alrededor de un 15-20%. Vamos a hablar entonces ahora, a contarle a la gente, más o menos, ofertas para poder armar la mochila. Más que nada, cuando se tiene más de un hijo, que a todos les cuesta, ofertas que tengan ustedes y algunos precios. Bien, bueno, mirá, podemos encontrar mochilas, que hoy en día también la mochila es un costo importante. ¿De cuánto estamos hablando? Y arrancamos desde 300 pesos para arriba. Mochilas escolares para la escuela, para el jardín, después tenemos para la universidad, un poquito más reforzadas. Después, bueno, hojas, por ejemplo, las cajas familiar también, trabajamos a éxito, 270 pesos, 3.39 la hoja con banda. Colores tenemos desde 35 pesos, cajitas de 12 de cimbal, 45 pesos, 49, o sea, tenemos productos de varias gamas y de varias marcas, cosa que se pueda elegir. ¿Para todos los bolsillos? Para todos los bolsillos, sí, tratamos de adaptarnos. Promociones con tarjeta también. Las mamás, ¿en qué es lo que más se fijan? Por ahí prefieren algo un poquito más caro, pero que saben que la calidad o que les dura más, o no, llevamos el más barato. Y tenemos distintos públicos. Tenés el que por ahí tiene más de un chico y, bueno, por ahí busca un poco más precio y cuando son menos cantidad de chicos, sí, se fijan un poquito más la marca. Pero bueno, hoy en día es como que las marcas también se han equiparado. Con respecto a la mochila, que creo que también tiene que ver con moda, ¿no? Este año, ¿la mochila carrito o la mochila la que no es carrito? No, como que se está estirando más por ahí mochila no carrito. El carrito por ahí para lo que es primer grado, porque generalmente van muy cargados los chicos y, bueno, no necesitan hacer menos fuerza en sus espalditas. Pero después la mochila por ahí sin carros es la que más se ha vendido. ¿Hay promociones con tarjeta? Sí, tenemos ahora actualmente una promoción con el EVAR, seis cuotas sin interés y después la tarjeta hace un 30% de descuento. Después trabajamos todas las tarjetas, hacemos tres cuotas sin interés, después trabajamos con débito también. Así que, bueno, hay posibilidades para venir a comprar. Karina, bueno, sale mucho lo que tiene que ver con personajes, ¿no? De Disney o de las historietas. También eso incrementa un poquito en el precio del producto. ¿Se está estirando este año a llevar esto o a consumir, digamos, un genérico para poder acceder y completar la mochila? Y generalmente los chicos por ahí, si vienen con los papás, ya vienen con una idea de qué es lo que quieren. Pero bueno, como hay distintas ofertas, a veces también ven otras cosas que les terminan gustando y se las terminan llevando. Karina, más o menos para un chiquito de 9, 10 años, si queremos comprarle los útiles para empezar el año, ¿de cuánto estamos hablando y un total de cuánto dinero? Y bueno, hoy en día más o menos calculamos que para primaria con 700 pesos ya se puede arrancar y ya tienen sus útiles. Cartuchera completa, por ahí puede ir alguna mochila de las económicas, hojas, cuadernos. Hoy en día se piden muchos cuadernos, distintos colores, tapaduras, o sea, también están más exigentes en lo que se piden los colegios.